hola bienvenida si y hoy te voy a realizar tu tratamiento de esta semanita vale porque ya te hace falta que es lo que estoy notando tu también viste algún tema en tu cara si es lo que me estoy dando cuenta pero no te preocupes ahorita lo solucionamos ok 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 si bueno voy a comenzar a voy a comenzar a hacerte todo vale ok me voy a desinfectar mis manos para que no vaya a contaminar tu piel te voy a poner esta bandita ok para que no se te venga el cabello a la carita a ver voy a acercar un poquito muy bien perfecto si ya nada mas para que no se te venga ah ah tu cara bueno ya 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 ¡Gracias! Esto es para tener como poder trabajar mejor con los productos Y bueno, lo primerito que voy a hacer es Voy a aplicar un vaporizador Este aparatito nos va a ayudar a que el vaporcito haga que nuestro polito se abra Principalmente los de aquí que tienes en esta zona Acá, sí, porque los veo bastante sucios Ok Y voy a comenzar En toda tu carita Me voy a acercar un poquito a ti, ¿vale? De esta forma Tiene que entrar bien en tu porito Para que Se abra Y podamos trabajar muy bien De este lado Que todo quede perfectísimo Así Si quieres, cierra tus ojitos Nada más siente El Vaporcito Todo ese vaporcito Se siente rico, ¿no? Se siente como fresco Si De esta forma Un vaporcito Tantito vapor, tantito vapor Así Solo un poquito Hay que esperar tantito Y tener un poquito de paciencia Para que esto Entre bien en el poro Si De esta forma De esta forma Listo Con eso es suficiente Si, solamente Es un poco para que Tus poros se abran bien Bien, 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 bien 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 ahora con esta aquí voy a quitar esto esta puntita me ayuda a abrir un poquito el poro donde está la espinillita y con este solamente presiono y sale toda la grasita y la espinilla y la mugre ok, si puede llegar a doler pero si te duele por favor házmelo saber a ver, necesito que te quedes quietecito aquí voy a, andale, y después voy a presionar presiono, 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 presiono ok, a ver permíteme, déjame tomo una toallita a ver otra vez solamente voy a hacer un piquetito aquí y después voy a presionar presiono, 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 presiono muy bien me voy a volver a acercar voy a presionar, voy a presionar, presiono, 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 del otro lado acá como de este ladito de este lado voy a hacer un pequetito pequeñito ahí y ahora voy a presionar presiona, presiona presiona muy bien de nuevo un pequetito y después voy a a presionar presiona, presiona, presiona presiona, presiona ok, le voy a hacer también en la barbillita si porque de hecho en la barbilla también se nos acumula bastante yo también traigo aquí por el tema de lo de la grasita y ahorita con el tema de que está haciendo muchísimo calor entonces es entendible déjame te pongo te hago aquí en la barbillita aquí y ahora te voy a presionar voy a presionar ahí está otro más mente te voy aquí a hacer presiona, 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 presiona presiona a ver estos ya no necesitan como que hacerles el hoyito con este te lo voy a hacer así directamente vale aquí directo aquí directo directo un poquito solo te va a doler un poquito es que como que no quieres salir ese a ver permíteme te voy aquí a hacer y te voy a apretar solo un poquito solo un poquito solo un poquito 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 ahí está te voy a aquí voy a apretar ok ahora voy a volverte a poner de esta solo un poquito porque ya se te porque ya se te cerraron tus poritos pero ahorita los abrimos de nuevo solo así para que ya abran otra vez y también para que no maltratemos la piel porque luego le podemos hacer daño si porque como no hay una hidratación, no hay como abrirlo entonces dándole directamente podemos lastimar ahora ya Y ya está. Y ya está. Voy a aplicarte esta bandita en la nariz para quitar los que aún restan ahí, ¿vale? Entonces, voy a... A ver, quédate quietecito, por favor. Te la voy a poner aquí. Y ahora lo que voy a hacer es consentirte con una mascarilla de estas que son deliciosas y buenísimas, la verdad. Son de este... Son de este... Huele delicioso. Mira. Huele muy rico, ¿no? Muy fresco. Y lo bueno es que este tipo de olores te ayudan a relajarte. Así es, porque tiene aceites muy buenos, la verdad. Huele bastante bien. Hay que ser muy cuidadosos. De esta forma. Te la voy a aplicar, ¿vale? Y no le voy a quitar el plastiquito para que genere un poquito más de calor. Sí. A ver. Te la voy a poner. ¿Listo? Mira. Tenía bastantito líquido. Sí. Esto mismo te lo voy a embarrar en tu cuellito, ¿ok? A ver, levántame tantito con tu carita. A ver, levántame tantito con tu carita. Cuébale, ¿vale? Para que se meta bien el producto y lo absorba bien tu piel. Tú relájate. Cierra tus ojitos. Déjate apapachar. Que se siente rico, ¿no? Perfecto. A ver, todavía tienes como bastante. Todavía tengo bastante, entonces lo voy a seguir masajeando, ¿ok? Ahí está. Creo que ahora sí ya he hecho todas las propiedades de la mascarilla. Bueno, ahora lo que voy a hacer es pasarte esto. Voy a utilizar este ventilador. ¿Vale? Sí, para que el parchecito seque más rápido y te lo puedas retirar. Así es, sí. A ver. Te lo voy a pasar. Te lo voy a pasar. Así. A ver, déjame revisar como que todavía le falta un poquito de este lado secar. Así es. Perfecto. ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! Muy bien Yo creo que con eso es suficiente Ahora Te voy a retirar la bandita de la nariz ¿Vale? Ok, a ver No te me muevas Va a doler un poquito Va a doler un poquito Muy bien Pues salió más o menos No tan limpia pero tampoco tan sucia Y ahora Te voy a retirarla Bueno Vamos A retirarte la mascarilla Ok Déjame nada más Utilizo la toallita Y déjame un poquito bien todo Porque Como que se quedó aquí A ver Te la voy a retirar Muy bien Bien, bien, bien ¿Cómo sientes la piel? Perfecto Se siente fresca, ¿no? Sí, a ver Esto ya para la basura Tengo el producto en las manos Y te lo voy a Este Te lo voy a aplicar bien en tu carita Para que valga la pena Y estemos aprovechando todo el producto Que nos está dando la mascarilla A ver Casi Que nos está acordar Estoy en la boca Me perfecto y ahora por último te voy a poner este ya sabes que este es nuestro favorito es buenísimo a ver me voy a acercar a ponértelo te lo voy a poner aquí unas cuantas gotitas y acá perfecto si huele como a este agua de rosas perfecto y nuevamente voy a embarrártelo bien ok que ¡Suscríbete! muy bien y por último te voy a poner este exfoliante en tus labios, ¿vale? huele a amenda a ver, ponme la trompita así solo es un poquito a ver aquí a ver, yo creo que un troquito más muy bien perfecto ¿cómo sientes tu piel? ¿bien? ¿sí, verdad? ¿se siente? a ver, se ve hasta radiante ¿quieres que te eche un poquito más de airecito? ¿te sientes como? con eso es suficiente perfecto perfecto bueno, sí de hecho, por los productos que utilizamos ya sí, por eso son desechables muy bien bueno claro, mira con gusto atentos te veo dentro de dos semanas vamos a estar trabajando este mes una semana sí una semana no ok sí, porque yo ya veo como bastante cambio ahorita que te hicimos eso sí perfecto perfecto bueno ya sabes que me encanta que te guste mi trabajo vale, entonces nos vemos en dos semanas ok bye 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 Gracias por ver el video.